Durante las visitas realizadas los días 20 y 22 de diciembre se verificaron los sellos de seguridad de las botellas, el estado de los envases, las fechas de vencimiento de los diferentes productos y la consistencia de los líquidos, con el propósito de prevenir la intoxicación por licor adulterado en la isla ante el aumento de casos en el interior del país. Los operativos de IBC de alimentos dieron como resultado total de establecimientos visitados 10, total de establecimientos con destrucción de productos 8, total de bebidas destruidas 1.189. Por su parte el equipo de anticontrabando acompañó nueve de estos establecimientos verificando la mercancía sujeta al impuesto de consumo como cervezas, cigarrillos y licores nacionales, constatándose que todos contaban con la estampilla para comercialización en San Andrés de acuerdo a lo estipulado en la ley 1762 de 2015. Durante el procedimiento se sensibilizó a los comerciantes, administradores y empleados sobre la identificación de los licores y cigarrillos de contrabando, asimismo se les orientó sobre la ruta que deben seguir en caso de identificar uno de estos productos. Por último se les indicó la importancia de revisar constantemente las fechas de vencimiento y el estado de los productos a la venta surtidos en estanterías y exhibición, práctica que contribuye al bienestar de la salud de los consumidores.